Probablemente no enseñen a conducir en sexto grado. No, 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 claro que no, claro que no, es un nuevo modelo. No, 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 no es un sostén, es un zapato. Pero, ¿y están aquí? Sí, debo irme. Feliz Navidad, los buscaremos mañana en el aeropuerto, ¿de acuerdo? Serás el mejor regalo navideño. Adiós, nos vemos. ¿Están aquí? Sí, vamos, vamos. Hola. Hola. Disculpa. Jim, qué gusto que vinieran. Gracias, ella es mi esposa. Hola, Marta, ella es Sara, mucho gusto. ¿Y los niños? Oh, mi Dios, ahí está. ¿Cómo supiste? Adivinó, adivinó, sí, son tus hijos, por supuesto que los son. Sí, estos son los dos hijos, Judy y Peter. Niños, saluden a la señora Parrish. Es un placer conocerla. Mucho gusto. Eres tal como te recordaba. Siento que sabemos mucho sobre ellos porque, ya saben... Le has hablado tanto a Alan sobre ellos. Sí, yo le conté a ella. Sí. Le traeré los regalos. Sí, cariño. Adoro a los niños. Eso, pero... Feliz Navidad. ¡Genial! Bien, ¿cuándo empiezas? Bien, la verdad, Marta y yo pensamos tomar unas vacaciones en las montañas rocosas de Canadá. ¡No! Lo siento. Es que nosotros... Queremos que hagas ese mercadeo para la nueva línea. Pronto. No hay problema, no hay problema. Comenzaré la semana próxima. Eso está bien. Déjame presentarte al resto de amigos con los que trabajarás. Bien, gracias. Adelante. Mi casa era tu casa. Digo, es tu casa cuando quieran. We wish you a merry Christmas and a happy newbie.